Las proyecciones realizadas por organismos internacionales y que maneja la Cancillería de nuestro país hablan de que al final del año serían cerca de 500 mil los venezolanos que residan en el Ecuador. Francisco Garcés nos cuenta los planes de atención especial que se alista. El flujo de migrantes venezolanos que ingresa al país va en aumento, más cuando el Perú cerró sus fronteras a los ciudadanos de ese país que no cuentan con visa. Hay una proyección de Naciones Unidas que habla de que hacia finales de 2019 en el Ecuador va a haber casi 500 mil personas de origen venezolano. Según las cifras oficiales en el país viven cerca de 300 mil venezolanos, de los cuales solamente 120 mil cuentan con residencia legal en el Ecuador. Por eso el gobierno analiza la posibilidad de aplicar una visa humanitaria, aunque el mecanismo aún no está definido. Sería una forma, un camino que nosotros vemos a fin de administrar la migración venezolana de una manera que sea una migración ordenada y segura y que de esta manera se precautele tanto los derechos de los migrantes como también las necesidades y requerimientos de las comunidades de acogida. Ante la imposibilidad de miles de venezolanos de cumplir los requisitos para una residencia legal en el país, han optado por pedir refugio. La Cancillería lleva un registro de peticiones desde 1983. En primer lugar aparecen los colombianos con el 49,8% de las solicitudes y ahora los venezolanos en segundo lugar con el 46,7%. De las 18 mil solicitudes recibidas de venezolanos, 4 mil ya han sido aceptadas. En las próximas semanas el Ecuador anunciará sus decisiones sobre la situación migratoria para hacer frente a la llegada de venezolanos tras las restricciones impuestas por...